La agenda para la Asamblea Cantonal 2014 va a tener el siguiente orden del día. Primero, lo que es Dima Nacional. Segundo, palabras de bienvenida por parte del señor José Miguel Ushka, alcalde del Cantón. Tercero, presentación de la imagen corporativa de la Administración 2014-2019 a cargo de la licenciada Verónica Arevalo, relacionadora pública. Para darle realce la marca institucional, se contará con la presencia de la Unidad Educativa Ciudad de Girón que van a presentar un acto que nos va a ayudar a resaltar el manejo de la marca corporativa. Cuarto punto, informes de interés ciudadano. Tendremos el informe de la Dirección de Obras Públicas a cargo del ingeniero Franklin Guillén, director de Obras Públicas. El informe de la Dirección de Servicios Públicos a cargo del ingeniero Juan Carlos Pizarro, director de Servicios Públicos. El informe de la Dirección de Planificación a cargo del ingeniero Patricio Abad, director de Planificación. E informe de los señores concejales que presiden las comisiones permanentes del GAD municipal. Quinto, tenemos un refrigerio. Sexto punto, presentación del anteproyecto del presupuesto 2015, a cargo de la ingeniera Carmen Fares, directora financiera. Punto siete, presentación de las competencias de tránsito asumidas por el GAD municipal, a cargo del arquitecto José Azurillo, coordinador de la Unidad de Tránsito. Ocho, palabras de clausura por parte del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón. El punto nueve, himno a Girón. Y el diez, tenemos un pequeño almuerzo.